Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día y en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprar monedas Shiba Inu desde la aplicación de Binance. Cabe recalcar que esta aplicación está disponible en App Store y en Play Store. Bueno, ahora sí abrimos Binance y pues se nos desplegará esta pantalla en donde nos muestra todas las monedas que están disponibles en la aplicación. Luego de ello, pues vamos a buscar la moneda de nuestro interés, en este caso Shiba Inu, y hacemos clic. Y pues se nos abrirá esta pantalla en donde nosotros podemos ver todo el balance de la moneda actual, puede ser hasta dentro de un día o incluso hasta dentro de un año. ¿Listo? Entonces, si tú tienes alguna duda o deseas convertir la moneda Shiba a otra que tú hayas adquirido antes, pues tranquilamente tú lo puedes hacer aquí. Y listo. Y para finiquitar tu compra, tú tienes que aplicar en el botón que dice Comprar. Y pues aquí tú podrás poner el monto que sea de tu interés y podrás elegir la moneda de igual manera que desees o que esté permitida en tu localidad. Entonces, para ya, como último paso, tenemos que aplicar en el botón Comprar y aquí podemos ver los métodos de pago para realizar nuestra compra. Y como último paso, pues sería confirmar la compra. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y pues muchas gracias. Hasta la próxima.